Hola que tal amigos, como están? Tenemos un nuevo video en este canal que es el paquete Eribebe Premium Es el paquete más grande que tenemos, nos han pedido mucho que actualicemos este unboxing, así que vamonos de lleno Lo primero que vas a ver al recibir tu Eribebe es una cajita de cartón Claro, mucho más grande que la que tengo en mis manos en este momento Pero de forma representativa te voy a explicar que es lo que dice Te dice que es un animal vivo, no girar la caja, menciona a Erizo México como la tienda Los nombres de dos personas que pueden recibir a tu Eribebe, teléfono, sucursal, el estado, número de pedido Así como la paquetería donde vamos a hacer el traslado Tienes que saber que las paqueterías no son las tradicionales como Estafeta, FedEx, DHL Sino una paquetería que haga traslados para humanos y para mascotas Básicamente empresas de autobús y empresas de envíos aéreos Como Volaris Cargo, la cual es nuestro aliado y no patrocina este video, pero trabaja con nosotras Una vez que ha recibido tu Eribebe te voy a enseñar que es lo que tiene en la parte de adentro Sin antes mencionar que si tu Eribebe viaja en un envío aéreo No va a llevar caja de cartón, sino una caja de plástico un poco más grande Lo primero que vas a ver y lo más importante es una cajita transportadora rígida Con orificios de respiración en la parte superior Para que el Eribebe pueda respirar de forma segura Y adentro vamos a encontrar a un bonito, precioso, hermoso Eribebe En este caso tengo un sal y pimienta macho Que está dormidito en este momento Ya despertó Y vas a poderlo recibir de forma segura Tenemos un video que te vamos a enviar de que hacer cuando recibes Y también como aprender a tocarlo por primera vez Vas a ver también que tiene sustrato de papel en la parte de adentro Para que pueda estar cómodo, seguro y además se hace del baño Pues no se vaya a manchar Vas a encontrar un comedero Que va a llevar sus croquetitos para que pueda comer en el camino Y te preguntarás ¿Por qué no lleva agua? La respuesta es porque si se derrama Podría haber un problema Debido a que la humedad le va a generar alguna condición de más calor Y pues sobre todo más humedad en su cajita transportadora Y eso sería un riesgo Lo que hacemos nosotros para compensarlo Es hidratarlo brevemente al traslado Y además está en revisión 15 días Para asegurar que todo esté en perfectas condiciones Que sea un herido bebé súper saludable Pues está en revisión directamente con nosotros Pero lo que sí incluye es un bebedero Que se enrosca Bueno primero se llena con agua de garrafón o de filtro Se enrosca Hasta topar Se gira y dosifica agua de forma constante Hasta que tengamos que lavarlo Se recomienda que se lave al menos una vez cada semana Con agua y con jabón Para evitar que se produzcan hongos En la parte de adentro por la humedad Incluye alimento para un mes Es medio kilito Recordemos que los erizos comen de forma libre A libre demanda Hasta que tenga cuatro meses Una vez que ya esté en este periodo Vamos a dosificar su comida ¿Por qué lo hacemos de esta forma? El idio bebé está en fase de crecimiento Lo cual nos dice que tiene que estar consumiendo más alimento Para poder desarrollarse de forma segura y saludable También incluye un carnet El cual indica algunos datos de tu idio bebé Este tienes que conservarlo y guardarlo en un lugar seguro Puedes colocar la foto de tu idio bebé Si no te dejamos aquí ya una imagen muy bonita Puedes poner su nombre El género Y el color Estos datos ya lo incluye Porque lo hemos hecho previamente Para indicarte también su fecha de nacimiento Y puedas celebrarle su cumpleaños Puedes colocar el nombre de la persona responsable Su número de celular o contacto También incluye dos servicios que hicimos a tu idio bebé Una desparasitación interna y una externa Esto lo hacemos días antes del envío Y es para que tu idio bebé vaya sano de adentro y de afuera Pero ¿Qué productos se utilizan para esto? Un desparasitante interno El cual también te vamos a incluir Para que puedas hacer Sus siguientes desparasitaciones Y uno externo Esto se coloca directamente en las púas Y además tenemos un video Donde te explicamos como hacerlo de forma detallada Pero no olvides que también tu compra Incluye asesoría de por vida Tienes una línea directa con nosotros Nos puedes llamar Nos puedes enviar Whatsapp Y con mucho gusto te estaremos apoyando En todas tus dudas Pero ahora si Vamos a ver que es lo que tiene este paquete En este video nos va a ayudar nuestra amiga y editora La Mini Taylor Swift A pasarnos las cositas Vamos a comenzar con el primero Tenemos un refugio En esta ocasión es un refugio cuevita El cual nos va a ayudar a que nuestro bebé pueda dormir De forma segura, tranquilita, cómoda Y además suave Porque se adapta a todos los hábitats Este refugio es lo equivalente a su camita Y lo colocamos dentro de su hábitat Que es lo equivalente a su casita También incluye una transportadora Esa es una transportadora premium Mucho más bonita que la cajita Que te mencioné al inicio Esta nos permite transportarlo A la escuela Al trabajo Al veterinario Al parque Y a donde nosotros queramos También este paquete Te incluye el paquete Voy al baño El cual consta De una palita Para recoger sus popis Una porción de sustrato de maíz Para que puedas colocarlo En el esquinero Recuerda que tienes que colocar Un sustrato diferente En su hábitat En su esquinero Y también tenemos un video Donde te explicamos Cómo enseñar a que tu oribebé Haga del baño En su letrina También incluye Una letrina Que básicamente es el esquinero El lugar donde tu oribebé Va a hacer del baño Esta letrina se arma Y la vas a colocar En una esquinita Como sabemos que el oribebé Es súper comelón Te incluimos también Un kilo de alimento Especializado Mazuli Es un alimento especial Para oribebés Tiene una croqueta De un tamaño Mucho más pequeño Para que pueda morderla Con mayor facilidad Y como sabrás Somos un criadero Compramos los cultos Y los compartimos en kilitos Para darte un precio especial También incluye Una placa térmica La cual nos va a ayudar A garantizar Que tenga una buena temperatura Cuando esta Baja de 25 grados centígrados Únicamente se conecta A la luz Y nos da calor De forma constante Para asegurar Que nuestro bebé No vaya a entrar En estado de hibernación Si tienes duda Cómo usarla También tenemos un video Explicándote a detalle Cómo hacerlo Para que quede perfecto Como sabemos Que te importa mucho Cuidar a tu bebé Por eso adquiriste El paquete de bebé premium Te incluimos Un cepillo de bambú De cerdas suaves Para que puedas Hacer su baño Y además El shampoo líquido Que está hecho A base de avena Y que también tiene Un desparasitante externo Súper humectante Para que puedas Hacer su baño Y además Tenemos un video O te explicamos Detalladamente Cómo hacerlo Y cuáles son Las precauciones Que tienes que tomar Esto te va a permitir Un momento de convivencia Muy bonito Con tu bebé Sabemos que a algunos Les gusta mucho Que los bañemos El aceite hidratante De jojoba Nos va a permitir Hidratar sus púas Después del baño Tiene un gotero Lo cual nos permite Dosificarlo Y nos va a ayudar A que su piel No esté reseca Pero también Nos preocupamos Por tu piel Así que tenemos Un jabón De rey bebé Que este es para humano Es de avena y miel Y nos permite Hacer nuestra limpieza O nuestra rutina De nuestra cara O de nuestro cuerpo Y nos ayuda A tener en mente Siempre a nuestro bebé Incluso en la ducha También incluye Una eritacita En este caso Es una de un eribebé Haciendo Esa tacita Nos permite Tomar agua Café O nuestra bebida Favorita Chocolate calientito En épocas de diciembre Y recordar también A nuestro eribebé Esa tacita Le incluye el paquete Como sabemos Que a los eribebés Les encanta Posar con ropita Tenemos un gorrito Y dos botitas Básicamente Ropita para Instagram Para las redes sociales Tomar una foto bonita Pero no es una ropita Que el ilícito Vaya a tener Todo el tiempo Básicamente Es una ropita Para Instagram Nos permite Hacer unas sesiones De fotos bonitas Y es tejido a mano Así que estoy seguro Que te va a gustar También te incluye Una porción de tenebrios Los cuales son Gusanitos Que están vivos Es alimento Que les gusta bastante Son como estos Son gusanitos Que tienen mucha proteína Grasa saludable Y es una botana Podemos darlo A partir de los 4 meses E incluso Tú puedes hacer Tu propio Creadero de tenebrios Tenemos un video Donde te explicamos Cómo hacerlo Es una forma Muy saludable Y segura Pues son alimentos Que están diseñados Para el consumo De mascotas Y son súper limpios También te incluye 3 kilos De sustrato de maíz El cual nos permite Colocar una camita En todo su hábitat Este sustrato Lo vamos a colocar Como una capita De medio centímetro O de un centímetro Que nos permite Hacer una limpieza Mucho más sencilla Recuerda que puedes Colocar un sustrato Diferente Al que tenemos En la letrina Para que puedas Enseñarlo A hacer del baño En un lugar específico Recuerda que en Irizos México También estamos Súper orgullosos De nuestra rueda Silenciosa De 30 centímetros La única rueda Para erizos mexicana Esta rueda Puedes seleccionarla En tu paquete Si quieres que la lleve O no la lleve Es una rueda Para que pueda hacer ejercicio Y pueda Mantenerse en forma Es una rueda Que es súper silenciosa Así que por las noches No te va a despertar Si es que el ericito Está corriendo Como Sonic Además de todo esto Esta paquete Te permite seleccionar Qué hábitat Deseas que lleve Por ejemplo El hábitat casita Es un hábitat De 70 x 35 x 35 Es un hábitat Que tiene dos pisos Y una rampita Para que puedas Colocar a tu bebé En un lugar seguro También puedes seleccionar Un hábitat Un poco más grande En el hábitat Mansión Este mide 70 x 70 x 35 Es un hábitat También seguro De dos pisos Y también incluye Una rampita Para que puedas Subir y bajar Es un hábitat Un poco más grande Tú decides Cuál es el que quieres Si prefieres Irte al siguiente nivel Tenemos el hábitat El castillo Es un hábitat De los más grandes Que existen Mide 105 x 70 x 35 Es un hábitat Que también tiene Dos pisos Pero tiene uno Del lado izquierdo Uno del lado derecho Un puente Que es para conectar Ambos segundos pisos Y una rampa Para bajar Al siguiente nivel Es un hábitat Que es mucho más grande Así que también Es una alternativa Repasando todo esto Tú puedes seleccionar El color del heri bebé Si es hembro macho Si lleva o no lleva Rueda Y además Cuál de los tres Hábitat Decides El hábitat Casita El hábitat Mansión O el hábitat Castillo Cuando tomes Esta decisión Te va a dar un precio El precio va a variar De acuerdo a lo que tú decidas Y tiene un rango Que es un precio inicial Y un precio final Si tienes alguna duda No te preocupes Vamos a estar pendiente De nuestra página web Puedes consultarnos Enviándonos un whatsapp En el botoncito Que aparece en la parte derecha Al entrar en nuestra página web La cual es Erizoomexico.com Me dio mucho gusto Estar contigo el día de hoy No sin antes Quiero invitarte A que te suscribas A nuestro canal de YouTube Si aún no lo has hecho También puedes dejarnos En la parte de los comentarios Alguna duda Algún video que te gustaría Que hagamos Para las siguientes ocasiones Interrumpimos el video de hoy Para dejarte Un comunicado Muy importante Como sabes Si estás viendo este video Es porque te interesa Tener un heri bebé Y en Erizoomexico Tenemos todo Para que él tenga Una gran calidad de vida Puede ser que ya tengas Alguno O puede ser que Estás pensando En adquirir uno Erizoomexico Es tu mejor opción Tenemos más de 10 mil Heri papás En todo el país Somos un credero Registrado Antes en Bernal Y además te quiero Regalar un cupón Muy especial Si estás buscando Tener un heri bebé Te voy a dar El cupón YouTube Que te da un descuento Al adquirirlo Sin importar la fecha En la cual estés viendo Este video En cambio Si ya tienes un heri bebé Te doy el cupón Consciente me Este cupón Te va a dar un descuento En cualquier cosa Que quieras adquirir Para consentir A tu heri bebé Ahora que ya tienes Esta información Busca en Google Herizoomexico.com Y consiente A tu heri bebé Y también te quiero invitar A que disfrutes De las promociones Que tenemos para ti En las épocas De sembrinas Y tenemos un convenio Muy especial Con Reyes Magos Con Santa Claus Incluso con las personas Que quieren darle Un regalo muy especial A esa personita Que siempre ha querido Tener un heri bebé Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos en el siguiente HerizoTip ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!